La conferencia que fuimos invitados hoy día era un tema de tratar de despertar un poco la inquietud sobre las responsabilidades sociales que le compete a los médicos en la realidad de lo que está pasando en el país. La verdad que es muy importante que se tome conciencia sobre las necesidades que hay. Nuestra sociedad nos tiene tan encajonados, tan metidos, tan viviendo el minuto del día a día que de repente no tenemos la oportunidad de mirar un poco para el lado, darnos un tiempo para soñar o un tiempo para buscar soluciones diferentes, sino que estamos haciendo todo el día. Y creemos que es necesario educar y que es necesario seguir ciertos sueños y buscar sacar a nuestro país de la condición en que se encuentra en las necesidades médicas. Los médicos juegan un rol muy importante, al igual que todos los que están, médicos, enfermeras, gobiernos regionales, todo juega un rol muy importante porque todos somos parte de una solución. Hoy día, como lo expliqué, tenemos un Estado, tenemos un gobierno político que el Estado tiene ciertas normas que las controla Contraloría, Impuestos Internos y otras entidades más, que los políticos no tienen la posibilidad muchas veces de realizar sus sueños por los cuales han llegado al puesto porque el sistema no lo permite. Nosotros creemos que si en vez de mirar desde el mundo de la lógica y de la razón, miramos desde el mundo de las emociones, y a esas emociones le ponemos un foco, y un foco viene siendo un sueño, un sueño pero ambicioso. Siempre vas a lograr más, los límites no existen, están mucho más allá. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, hablábamos de hacer 100 endoscopías y nosotros le dijimos 1000, y la verdad que hicimos 700, 700 y fracciones y pretendíamos hacer 800. Entonces, sí, se da, es atreverse, atreverse a no hacer lo que siempre se ha hecho. Fíjate que yo no creo que la gente se ponga, las sociedades científicas no ponen gente a disposición de los sueños. La gente, las sociedades científicas quieren soñar, quieren soñar. Son ellos los que quieren ser parte de esta solución. La maravilla de lo que ha pasado en Nueva Imperial es que se ha hecho una investigación, investigación que está dando resultados muy potentes, que pueden ser un cambio importante. Mal que mal, Nueva Imperial es la segunda zona con mayor cáncer gástrico del mundo. Entonces, hay algo que podemos aportar. La muestra que se ha hecho es una muestra que supera mucho lo que se ha hecho en todas partes del mundo. Se dice que es la muestra más grande que hay. Entonces, la sociedad científica, lograr vincularla con los gobiernos regionales, con las inquietudes que hay y que se entienda que esto es por un bien del ser humano, es maravilloso. Fíjate que fue tan bien recibido que todo el tema del comité de ética fue tan impresionante la presentación que en 30 días o algo así no fue mucho más. Se logró tener el beneplácito para hacerlo. Es impresionante las ganas que hay de todos los actores. Aquí públicos, privados, de todos los ambientes. Todos quieren hacerlo, lo que pasa es que de repente no saben cómo hacerlo. Y es cosa de atreverse un poquito a apostar, a soñar. Sí, de hecho nosotros estamos abiertos a varias áreas más. A ver, esto parte de una forma muy simple. Tú tienes que generar los puentes de confianza para que la gente crea en lo que estás haciendo. En la medida que las cosas van teniendo buenos resultados, la gente va creyendo más en ti y te van pidiendo que ayudes o que seas parte de la solución en otras áreas. Sí estamos abiertos, sí están abiertas todas las posibilidades, no solamente para gastro, para cualquier especialidad. Estamos trabajando con la gente de cáncer de cuello y cabeza, son seis o siete especialidades o ramas de especialidades que estamos trabajando en la misma región y si nos llaman de otras regiones también vamos. No, el tema es que esté la disposición a hacerlo, las ganas de atreverse a hacer el cambio. Ahí es donde nuestra sociedad de repente se queda un poquito a el, y si fracaso, el que dirán. Es donde tenemos que romper eso, esas cosas todavía nos quedan por derribar esos mitos. Sí se puede.